¿Dónde está mi madrina? ¿Dónde está la madrina? ¿Dónde se fue la madrina? A ver, vamos a invitar también a la madrina que se venga al escenario vamos a bailar porque ya se viene la auténtica El Equino de América Buenas noches El Equino de América por primera vez acá en Arigachile el señor Willy Toque de la Corporación Al Toque Muy buenas noches ¿Dónde están mis amigos? A ver ¿Dónde está la gente más alegre de Arica? Es un honor estar con ustedes y bailar con ustedes Salud, salud esa cervecita Salud, salud a mis amigos del fondo Allá Yo llegué de sed por si acaso Ahí está para el hermano Aleluya Para los hermanos Aleluya Salud, salud con mucho cariño Les daban un cordial saludo de tu amiga elegida de América en los teclados de Willy Toque Y esto es para ti Salud, salud Y vamos a bailar Vamos a gozar ¿Qué dice papi? ¿Qué dice papi? Para Salud dice cacho Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Por allá te está invitando el hermano Aleluya Píxelo El equidad de América Cerveza 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 Quiero tomar Cerveza Quiero beber Tendrás más borracha Quiero Tendrás Cerveza 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 ¡Venla así! ¡Dicen! Te han visto en brazos de otra mujer Ayer que en la llaga engañó Que se va a olvidar de la velocidad Y siempre se va a olvidar de sufrir Te han visto en brazos de otra mujer Ayer que en la llaga engañó Que se va a olvidar de la velocidad Y siempre se va a olvidar de sufrir ¡Es a papel! ¡Es a papel! ¡Es a papel! ¡Es a papel! ¡Venla así! ¡Así bailamos! ¡Así gozamos! ¡Así bailamos! ¡Así gozamos! ¿Cómo lo cantamos si dicen? Cerveza, cerveza quiero tomar Venga, cerveza quiero beber Mientras más borracha quiero terminar Y siempre se va a olvidar de sufrir Cerveza, cerveza quiero tomar Venga, cerveza quiero beber Mientras más borracha quiero olvidar Y siempre se va a desprezo sufrir Y siempre se va a olvidar de sufrir Mientras más te va a olvidar de sufrir Y siempre se va a olvidar de sufrir Y siempre se va a olvidar de sufrir Y siempre se va a olvidar de sufrir Gracias aню Para todas mis amigas Las más borrachas Así como tú ¡Vamos a Riga Chile! ¡Arriba! ¡Huevete! ¡Ven a los amigos que también han de gozado! ¡Gracias a Riga Chile! ¡Pero los amigos de Bolivia! Y ahora dice Este es Masino Así, así Este es Masino Así, así Este es Masino Así, así Este es Masino Se pellea Sab cảvino Sal, sal 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 ¿Porrasta por aquí también? Porrasta por aquí también Por es que me tomo una cerveza, debes de cuando comes a mi Borracha bonita me dice, borracha bonita mía Por es que me tomo una cerveza, debes de cuando comes a mi A mi no me gusta entregarme, a mi no me gusta emburegarme Porque cuando uno tengo la lucha, se desvorda donde soltas A mi no me gusta entregarme, a mi no me gusta emburegarme Porque cuando uno tengo la lucha, se desvorda donde soltas Si, es así Y mientras más vamos, más me acuerdo de vos, amor Y bailando Vamos tío, aleluya, hermanos, aleluya Por es que me dices, borracha bonita mía Por es que me dices, borracha bonita mía Por es que me tomo una cerveza, debes de cuando comes a mi Borracha bonita mía Por es que me tomo una cerveza, debes de cuando comes a mi A mi no me gusta emburegarme, a mi no me gusta emburegarme Por es que me gusta emburegarme, a mi no me gusta emburegarme Porque cuando uno se encorraga, se desvorda donde soltas Y es el pasino Y es el pasino Y es el pasino Y es el pasino Así bailamos, así gozamos, así bailamos Así, 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 así ¿Cómo nos cantamos si dicen? Borracha, borrachita Borracha, 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 borracha Porque me gustan bro Tommy A mi no me gusta elelle A mi no me gusta elelle A mi no me gusta elelle Porque cuando yo no soy borracha Se enreda tanto su pasado A mí no me gusta entregarme A mí no me gusta por entregarme Cuando uno se muera de un chaval Se enreda tanto su pasado ¡Tierma, chino! ¡Tierma, chino! ¡Eso sí! ¿Y dónde está esa cerveza? Pero sí, venciéndolo ¡Qué rico! ¡Muébete, muébete! ¡Eso sí! ¡Vete adelante, quédate! ¡Arriba, chile! ¡Arriba la cervecina, señales! ¡Cervezas arriba! ¡Las telas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Tienes tu rima, cervecina! ¡Vací, vacío, salud! ¡Así bailamos, vacío, asamos! ¡Así bailamos, vacío, asamos! ¡Cabalizas! ¡Sigue, sigue! ¡Para mí deciden es de Bolívar! ¡Sigue, salón! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Sigue! ¡Y ese pasito! ¡Y otros pasitos! ¡Y ese pasito! ¡Qué rico! ¡Vac typis! ¡Vací! ¡Qué rico! Saliendo de Bolivia pregunta al mundo Llegando a Arruca me puse a llorar Saliendo de Bolivia pregunta al mundo Llegando a Arruca me puse a llorar Pregunta a la vecina que no vio la pasada Estás llorando de ti que te habías casado Pregunta a la vecina que es lo que antes pasa Estás llorando de ti que te habías casado ¿Por qué, mi amor? Llegando a Arruca me puse a llorar Pregunté por ti Y ya te habías casado ¿Por qué, mi amor? ¡En los amigos de Bolivia! ¡En la Bolivia! ¡En los amigos de Bolivia! ¡Échale más cervecita! ¡Sirvanse lleno, sirvanse lleno! ¡Ese es vacino y otro vacino! ¡Ese es vacino y otro vacino! ¡Ese es vacino! ¿Cómo dice? Saliendo de Bolivia pregunta al mundo Llegando a arrisca me puse a llorar Sale, no me voy limpia, preguntando Llegando a arrisca me puse a llorar Que eso de mi rey, te ando cuidando de lo que es el pan Cuidando con un recuerdo hasta que yo me vuelvo Que eso de mi rey, te ando cuidando de lo que es el pan Cuidando con un recuerdo hasta que yo me parecía Así bailamos, así gozamos, así bailamos, así gozamos Oye mi amor, dímelo, dímelo Nunca me olvides, recuérdame Ya se vienen los cuadridos al escenario Eso Y ese vacío Así, así Y ese vacío Así, así Y sale Saliendo de Bolivia, pregunté un hombre Llegando a arrisca me puse a llorar Saliendo de Bolivia, pregunté un hombre Llegando a arrisca me puse a llorar Pregunté a la vecina, ¿qué es lo que me ha pasado? Y llorando, ¿qué es lo que me ha pasado? Pregunté a la vecina, ¿qué es lo que me ha pasado? Pregunté a la vecina, ¿qué es lo que me ha pasado? Pregunté a la vecina, ¿qué es lo que me ha pasado? Y ese pasito Y otro pasito Se velea, se va qu spiné Se velea, se vele, se va qu spiné Se velea, se vele, se va qu spiné Se ve,ceta Bebina Chibota, salón Sigue, sigue Eso Baina, baila Eso Goza, goza Eso Terequina América Pero baila la luz Así A los señores padrinos Lo hace la invitación La señora Eugenia, por favor Vamos a pedir a todos los padrinos Que se vengan al escenario Vamos a pedir a los queridos papás ¿Dónde están los padrinos De corte de pelo? ¿Dónde están los padrinos del señor Grover? Señora Marlene, vénganse al escenario Lo hace la invitación La señora Eugenia Nuestra madrina de la agrupación ¿Dónde están los padrinos? A ver, ¿dónde están los padrinos? Levanten la mano a los padrinos Vénganse madrina Esa, la madrina está valiente ¿Dónde están? Vamos a invitar también al señor Wilmer ¿Dónde está don Wilmercito? Señora Guiné Vamos a invitar al escenario Vénganse papito los papás Vénganse al escenario ¿Dónde están los padrinos? Vamos a invitar a todos los señores padrinos De corte de pelo, de torta, de decoración Vamos a invitar a los padrinos de invitación y de acuerdo A ver, ¿dónde están? Y los padrinos de cervecita, ¿dónde están? Para los padrinos del local Queremos invitada para los padrinos de firmación también Ok, mientras van, llegando ya Ahí está, ¿dónde están? Por favor La madrina nomás está acá arriba Vamos a invitar Es que hoy acá andan las mujeres, ¿sí o no? A los hombres ya no se les puede contar Porque son pisados Vamos a invitar, ¿dónde están los padrinos? Grover Grovercito, por favor Señora Marleni Aleluya Vénganse al escenario papito Los hace la invitación la madrina No quieren venir al escenario ¿Dónde está el padrino de torta? Señor Cristian Señora Susi Vénganse al escenario, por favor, los padrinos Vamos a bailar Vamos a invitar ¿Dónde está la señora Paulina Churranda? Señor Miguel Santana Vamos a invitar al señor Guillermo Calderón Don Guillermito Señora Zayda Lázaro Ahí están los padrinos de poquito a poquito Ya van llegando también Para compartir Para los padrinos de cerveza ¿Dónde están los padrinos de cerveza? Señor Ángel Condo Señora Soledad Vamos a invitar también a los padrinos de local Señor Rubén Huellas Señoras Soledad Soledad Churranda ¿Y dónde está Doña Juanita? Hay que continuar Ahí están los padrinos Ya de poquito a poquito Se van acomodando Al escenario Ahí están los padrinos jovencitos Salud papi Salud Aleluyas Vamos a bailar padrino Vamos a bailar los señores padrinos Pasen, pasen padrinos Pasen, pasen, pasen Señoras de la esquina de América Tienen que bailar Vamos a ver quién manda Las mujeres son las varones El que mejor baile Se lleva los premios por si acaso Allá faltan los padrinos A ver ¿Cuántos padrinos más faltan? Ahí está la madrina Marlene también Ahí está Ahí está la madrina Marlene Qué chula Mira Qué bonitas madrinas tenemos Y ahora sí Vamos a verla Señores padrinos Esa canción que dice Al estilo de De elegido De América Dice Es verdad Y así bailamos Así gozamos Así gozamos Así gozamos Así gozamos Dale padrinos Arriba dice Oye, chalito, dulce amor Oye, chalito, dulce amor Dime, 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 dime Dime, dime, dime Policianita, dulce amor Dime, dime Dime, dime Que tú tienes Que tú tienes Otro amor Dime, dime, dame, dime Eso sí Oye, mi amor Dilo, dilo ¿Por qué serás tan picaflor? Y ahora dice El vacío Mira cómo ven a las padrinas Mira Mira cómo ven a las padrinas Mira Mira cómo ven a las padrinas Eso Vamos padrinos El vacío Oye, chalito, dulce amor Oye, chalito, dulce amor Dime, dime La gente dice por ahí Que tú tienes Otro amor La gente dice por ahí Que tú tienes Otro amor Oye, chalita, dulce amor Dime, dime La tierra Policianita, dulce amor Dime, dime La tierra Y la gente dice por ahí Que tú tienes Otro amor La gente dice por ahí Que tú tienes Otro amor Pues vete A las dos padrinos Más alegres Con mucho cariño Y ahora San, san Saban te adino San, san Saban te adino San, san Saban te adino Ahí está la madrina La madrina Oye, chalito, dulce amor Dime Dime, dime La gente dice por ahí Que tú tienes Tu amor La gente dice por ahí Que tú tienes Tu amor Dime, chalito, dulce amor Dime, dime Dime, dime 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 La gente dice por ahí Que tú tienes Tienes otro amor Tienes otro amor Tienes otro amor No, no, no No, no, no Yo no me casaré No, no, no No me casaré Así te digo a ti Así le he dicho a él No, 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 ya no me casaré Así te digo a ti, así le he dicho a él No, 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 ya no me casaré Siga, siga ¿Y para qué? ¿Para qué me voy a casar contigo? Dile al padrino, dile al padrino Si no soy tu vida ¿Y si? El vida es mejor Eso sí Mueve No, señor Pero me casaré No, no, no De no me casaré Tú no sabes ver Tú no sabes amar No, no, no Pero me casaré Tú no sabes ver Tú no sabes amar No, no, no No, 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 no Vamos padrinos Salos, salos Y el pasito, el pasito elegante Sal, sal, se mascarino Sal, sal, se mascarino Ese vacilo ¿Quién dijo? Dale padrino, dale padrino Dale padrino Dale, dale Ya va, dice Ya va Dale, 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 dale Si te casas, mañana vas a llorar Porque soltera, soltera se tomas mejor No, 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 no me cansaré Tú no sabes querer, tú no sabes amar No, 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 no me cansaré Tú no sabes querer, tú no sabes amar No, 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 no me cansaré ¡Failamos! ¡Sí, sí! ¡Ay, amocito! ¡Es que no me ama! ¡Felicidades de la Vicente! ¡Robad con Noli Vázquez! ¡Y la gente de Arigua Chile, díxel! ¡Arriga! ¡Chile! ¡Arriga! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡El partido, díxel! ¡Ese es vacío! ¡Ese es vacío! ¡Báilalo! 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 Voy a amar, llámame, llámame Amor, estoy muy arrepentido Llámame, llámame, sigo esperándote Voy a amar, llámame, llámame Amor, estoy muy arrepentido Llámame, llámame Eso, dime ¿Por qué no me amas, amor? ¿Por qué no me gustas, cariño? Vamos a la madrina, dicen las madrinas Las madrinas, arriba Juevete, bailando Esa madrina El pastino, pastino Ahora los madrinos Juevete, bailando Eso Toda la vida se empezó Con tus celos, mi amor Con mi forma, tanto alberta Con tanto dolor, tanto dolor Te vengo a buscar tu cuenta Te he dicho que te asentó Ahora en las noches, dormir, no voy Pensándote, intenté empezar Sigo esperando tu llamar Llámame, llámame Llámame, llámame Amor, estoy muy arrepentido Llámame, perdóname Sigo esperando tu llamar Llámame, llámame Amor, estoy muy arrepentido Llámame, llámame Llámame, llámame Amor, estoy muy arrepentido Cien 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 Y donde está la cerveza Salud, salud Salud, salud Salud, salud, cerebro y bailar Salud, madrina, gracias Gracias, madrina, gracias Y ahora dice Y nada es de la fe Cerveza, salida Muévete, báilalo Y ese pasito Muévete Y cómo lo cantamos sin hice Sigo esperando tu llamar Llámame, llámame Amor, estoy muy arrepentido Llámame, perdóname Sigo esperando tu llamar Llámame, llámame Amor, estoy muy arrepentido Llámame, perdóname Señor Groen Señora Parlene Padrino de corto de pelo En ocasión para ellos Cata Karina, gracias Arrica Chile Ignacio Bolivia Al toque Producciones En Arrica Chile Vamos a bailar para Mira familia, aleluya ¿Cómo dice? Alguien se ha ido lejos de mí No pasa en lo rato, no, 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 no Tanto cariño, tanto amor Te lo has abrecido, mi crema Alguien se ha ido lejos de mí No pasa en lo rato, no, 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 no Tanto cariño, tanto amor Te lo has abrecido, mi crema No me llaman, ella no me llaman No me llaman, no me llaman Dime por qué, los churatas, los churatas No me llaman, porque no me llaman No me llaman, no me llaman ¿Por qué? ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué no me gustas, amor? Cuando yo canto esta canción Más y más me duele el corazón De su partida no soy igual Porque la vida me da campeón Cuando yo canto esta canción Más y más me duele el corazón De su partida no soy igual Porque la vida me da campeón No me llaman, ella no me llaman No me llaman, no me llaman No me llaman, no me llaman No me llaman, por qué no me llaman Hoy día no sigo amando No me llaman, no me llaman Sí, sí, sí Y no viste sus corazos y Y esos corazos y dos enamorados Hoy día no sigo amando No vayamos ya, porque no me dejes que me dejes que me dejes que mi amor No sigo al paso ¡Eso! ¡Vamos! ¡Aleluyas! ¡Aleluyas! ¡Qué le grite! ¡Dónde están papilas, chunatas! ¡Salud a los chunatas! ¡Salud, salud! ¡Hale linda, escenera! ¡Papilas! Así bailamos, así gozamos Así bailamos, así gozamos Así bailamos, así 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 Se banea, se banea, se batea lindo Se banea, se batea lindo Se banea, se batea lindo Vamos D DH Haz salir de la descanja es la que tenga bien, despedido es la que tenga bien, despedido Haz salir de la descanja Nadie está bien despedido, nadie está bien despedido Solamente es el veneno, llorando y llorando despedido Solamente es el veneno, llorando y llorando despedido Llorando y llorando despedido ¡Eso! Al salir de mi pueblo, de Bolivia Solamente es el veneno, llorando despedido Llorando y llorando despedido Solamente es el veneno, llorando y llorando despedido Y la chica, mujeres arriba, ¡Eso! Mujeres arriba, ¡Eso! Mujeres arriba, ¡Eso! Y ese vacío Ese vacío y otro vacío Ese vacío y otro vacío ¡Ese vacío! ¡Eso! Chiquito de la regalía ¡Vámonos, vámonos a la casita! 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 ¡Se venea, se venea, se vacío y el vida! ¡Se venea, se vacío y elverage! ¡Una huertina y otra huertina! ¡Una huertina y otra huertina! ¡Esa huertina! ¡Una huertina! ¡Aló! ¡Arriba, Chile! A salir de la regaña y de magia de nadie me despediendo A salir de la regaña y de magia de nadie me despediendo A salir de la regaña y de magia de nadie me despediendo A salir de la regaña y de magia de nadie me despediendo A salir de la regaña y de magia de nadie me despediendo A salir de la regaña y de magia de magia de nadie me despediendo ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Soy solteros Soy solteros Oye no hay varones, las chicas no más ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Cómo gritan las chicas solteras? Parece que matan las chicas solteras Y toda la solteras levanten la mar 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 ¡Salud, salud! De esta manera queremos sonar siempre A la familia Churata Que está por la parte de allá Serviéndose de saló chicas Familia Churata saló A todos los churatas La familia, la familia de Bolivia También que está presente La linda gente de Bolivia Bienvenida a compartir En el caso que dice Al estilo de Tú en la esquina De América Dice Así bailamos Así gozamos Así bailamos Así 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 Muevete así Gózalo así Que un día que yo me vaya No quiero que yo Que un día que yo me vaya No quiero que sube Cuidado después Venga Que no te he querido Cuidado después Venga Que no te he querido Ay baby Que no te he querido Ay baby Que no te he querido A los señores Producciones Aponis Bolivia Y a Rica Chile Salud Gracias Para la linda gente de Producciones Muevete así Muevete así Debes de recordar Debes de recordar Aquellas promesas Sí señores Aquellas promesas Sí señores Aquellas promesas Gastos A la segunda Una Muevete así Esa Muevete así Y otra Muevete Y otra Muevete Y otra Muevete Si otra Muevete Tú que llevas tantas piedras, ¿por qué no me llevas a mí? Eres hermoso río Tú que llevas tantas piedras, ¿por qué no me llevas a mí? Para quitarme la vida, así, así olvidarito Para quitarme la vida, así, así olvidarito Ay, 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 mi tonchamito Así, así olvidarito Ay, 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 mi tonchamito Así, así olvidarito Y este matino a las solteras ¡Vamos a las chicas solteras! ¡Vamos a las chicas solteras! Para Producciones Somonis Con mucho cariño ¡Felicidades de América! ¡Arrica! ¡Chile! ¡Arrica! ¡Chile! ¡Arrica! ¡Chile! ¡Salud! ¡Oh, oh, oh! ¡Chile! 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 ¡ ¡Qué rico! ¡Vamos, churatas! ¡Saló! ¡Aíralos, churatas! ¡Saló, saló! ¡Ese es más fino y otro es más fino! ¡Ese es más fino y otro es más fino! ¡San, san! ¡Se va calino! ¡San, san! ¡Se va calino! ¡San, san! ¡Se va calino! ¡San, san! ¡San! 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 ¡Se va calino! ¡Ay, para pasar por mi lado! ¡Qué bien será más! ¡Sos, los panos verdes! ¡Sí, señores! ¡Qué bien será más! ¡Sos, los panos verdes! ¡Sí, señores! ¡Qué bien será más! ¡Sos, los panos verdes! ¡Ena baldina! ¡Esa baldina! ¡Y otra baldina! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! Al pasar por mi lado Sí, señores Sí, señores Sí, señores Sí, señores Sí, señores Sí, señores Eso ¡Eso! ¡Familia Guadochi! ¡Familia Aleluya! ¡Las llenas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Las llenas! ¡Arriba! ¡Pero sirves de lleno! ¡Ya! ¡Sí, señores! ¡Eso! ¿Y dónde estás cerrando, eh? ¡Aví, mi amor! ¡Arriba! ¡Y toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Cervecitas! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Eso! ¡No se cansaron! ¡No se cansaron! ¡Vamos a amanecer! ¿Qué dice? A ver... ¡Amanecemos! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma tu cerveza! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ay, está seco! ¡Borracho está ya! Para la familia Churata, con mucho cariño ¡Eso! Para los cheleros de la noche ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Si no se cansaron, señores de Arica! ¡Las manos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las palmas arriba! Arriba, arriba la mano Arriba la mano Y arriba la mano todo el mundo Arriba la mano Arriba la mano Y arriba la mano todo el mundo Levanten la mano Ey, ey Arriba la mano Ey, ey Levanten la mano ¡Eso! ¡Sigue! Y ella es Ты en la que ir a Iroa América ¡Y esto, mi amor! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y tú siempre dices que no te mereces Ya no, no quiero morir Ya no, no quiero estar Eres un vergüenza Eres mentiroso Y tú siempre dices que no te mereces No quiero atrasarme No quiero atrasarme No quiero atrasarme No quiero atrasarme Eres muy celoso Eres muy volante Y tú siempre dices que no te mereces Pero familia Comodis ¿Dónde están los Comodis? ¡Famila Aika! ¡Salud! ¡Famila Aika! ¡Échale más cervecita! ¡Famila Aika! 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 No quiero casarme, no quiero casarme No quiero casarme, no quiero casarme Eres muy celoso, eres muy borracho Y tú siempre dices que no te enteres No quiero casarme, no quiero casarme No quiero casarme, no quiero casarme Eres muy celoso, eres muy borracho Y tú siempre dices que no te enteres Para el señor Wilmer, Condor y Canavir Señor Inés Vázquez, Churata No le de los papás La gente va a salir La gente va a salir La gente va a salir Para la familia Churata Muevete así Y lo canto Pura pura pancarita y verbena y chema ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!